Muchas gracias compañeros del control principal de Hable Como Hable, Televisión Digital, don Elías Aguilar Briseño, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra. Ya estamos entrando a este año rápido que se van los días y viene el 50 aniversario, la boda de oro de esta asociación como veteranos de guerra desde 1969. ¿Qué preparativos tienen? ¿Eventos especiales? Entonces, el Congreso Nacional, nos imaginamos que les va a hacer algún reconocimiento a todos los veteranos de guerra, don Elías. Bueno, muchas gracias por estar pendiente. Imagínense que ustedes ya lo sabían, ya lo tienen en calendario que estamos en aniversario, el mes de julio del presente año. Mire, quiero anticiparle con tiempo que este año recién que terminó, se hizo un pequeño ensayo con el señor presidente, con el señor general de la República y nos dijo, mire señor presidente, este es un ensayo preliminarmente, el posterior que es el que estamos ahorita, esperamos mejorarlo, superarlo, que hemos hecho ahorita. Por lo tanto, tenemos la fe y la esperanza de que eso se vaya a cabo con la participación de todos los veteranos a nivel nacional, agradecidos de antemano y me lo permiten con el señor presidente. Y espero que esas palabras no las haya olvidado que las prometí el año pasado. El señor presidente, el soberano con gracia nacional, tengo ahorita una cita en estos días con él y espero que se proyecte de una forma muy especial con los veteranos de guerra, que ya son cinco veces que hemos querido que nos reciba y ha sido un poco difícil. Claro, reconocemos las agendas que las tiene saturadas, tal vez que no hayamos podido, ¿cómo se llama?, no hayan podido agendarlos a nosotros. Pero más sin embargo, me habría la esperanza de que, a lo que concierne al ministro de Defensa, al jefe del Estado Mayor Conjunto, ya estamos haciendo algunos pequeños preparativos, los cuales los agradezco, hombres de gran categoría y sensibilidad humana, que han reconocido que nosotros expusimos hasta la vida y no andamos ahí mendigando a pesar de que las enfermedades abaten la mayoría de mis queridos compañeros y hemos andado tras de algunas conquistas y ellos nos han abierto las puertas. Don Elías, ustedes han solicitado a congresos nacionales que los incluyan en el presupuesto para que tengan también un décimo tercer mes. Ahorita estamos en una lucha sobre eso, pero nos habrían esperanzas porque nos han dicho la mayoría de diputados que están con nosotros. Ellos reconocen lo que hemos sido, la patria no se le gana un centavo por defenderla, pero más sin embargo, los que no han hecho nada por la patria, lo que están haciendo es peleando todavía por grandes cantidades de sueldo y más sin embargo, nosotros los veteranos que tenemos compañeros ya podridos en la tierra y nosotros, como se llama, luchando, que ni las balas nos mataron, sino que nos están matando a las enfermedades, pues ahorita estamos en una lucha y ya la tenemos cerca y esperamos, como se llama, concretizarla en los próximos meses. Ahora, finalmente, ¿ustedes cuántos tienen en la asociación? ¿Y si se han venido agregando, prácticamente ya se cerró el cupo o el listado de todos los veteranos de guerra? Ahorita, por este 2019, está cerrado. Ahorita, en este mes de febrero que estamos, va a ingresar un total, solo a la asociación, porque hay dos, los defensores de Nicaragua en 1957, que ya solo son como nueve, la élite, vamos a decir que las OE, los que participamos en la guerra con El Salvador, tenemos un total de dos mil cuatrocientos treinta y seis y ciento veintisiete que ingresan en este mes de enero, pues se nos van aglomerando, pero eso sí, que así también como están ingresando, vamos desapareciendo de forma acelerada, perdiéndonos como el veterano de Coral Blanca, que ya estamos en extinción, compañero. Bien, muchas gracias. Don Elías Aguilar Virseño, presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra. Este año, ellos van a cumplir el cincuenta aniversario de esas cien horas que se estuvo con El Salvador en mil novecientos sesenta y nueve. Compañeros, este es nuestro informe junto a César Reyes. Retorno con ustedes.